¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal Bienvenidos a Crash of Cars Bueno chicos, venga, entrar todos en el vídeo Dejar vuestro like Voy a hacer una gran apertura de máquinas 31 para ser exactos Y bueno, vamos a hablar un poquito de la nueva información Que ha dado Crash of Cars Las publicaciones 3 en concreto Que ha puesto en Facebook Y las vamos a hablar todas Así que dejar abajo vuestro like Y bueno, vamos a comenzar Vamos a abrir esta primera máquina Chicos, me gustaría mucho Que apoyaseis el vídeo, como siempre hacéis Nunca me falláis, chicos Vamos a ver Si nos sale legendaria, no nos sale, da igual Porque las tenemos todas Bueno, en busca también de Nuevos coches que fusionar Ahora veremos que coches nos faltan Nos sale de primeras el Honda Retro, y bueno Lo que todos esperareis que cuentes La nueva información Que ha dado Crash of Cars La pondré por aquí, que la veáis Bueno, así que yo recuerde Creo que puso primero una foto De un coche En el nuevo mapa Un coche que si habéis buscado por ahí Bueno, tiene su réplica en la vida real Que es así como medieval Muy alopica piedra Y bueno chicos, perdonad que os interrumpo un momento Porque hemos subido al nivel 90 Vamos a ver que me dan Vamos a abrir la cajita Que nos, bueno Nos mejora las cuchillas Alcanza el nivel 8 Un 40% más de daño Y bueno Nueva insignia Desbloqueada Alcanza el nivel 90 De prestigio Vale La vamos a usar ¿Por qué no? A ver que sale Bueno Os he comentado ya La primera foto Que habéis visto Ahora os voy a comentar otra Que era Era, era, era Así era Salía creo que el coche safari Era una nueva foto Del nuevo mapa Nada chicos Tenemos por aquí el carrito supermercado Que si Todavía no lo tenía Y nada Era una foto del coche safari De el Otra parte del mapa Antes habíamos visto una parte Ahora otra Y bueno Hasta aquí Todo bien Que donde realmente Crash of Cards Nos da la pista gorda Sobre como va a ser El nuevo mapa Es en esta tercera foto Que estaréis viendo Que bueno Os pone Una serie de De colores No me acuerdo exactamente Que ponía En el título Vosotros Lo estaréis viendo Lo leéis Y es como una referencia A los colores Que lleva el mapa Mucha gente dice Que puede ser Esos colores Rojo Negro Gris Un volcán Luego el bosque Y una playa Vale Puede ser una isla Por así decirlo Con volcán Una isla En la que nos encontremos Mar Y bueno Tiene pintaza Tiene muy buena pinta Chicos Nuevos coches Quien sabe Es una nueva legendaria Nuevos modos de juego Un nuevo mapa seguro Coche oculto No lo sabemos Esperemos que si Porque eso da Mucho juego Vale Nos ha salido El coche fúnebre Coche que necesitamos Para mejorar No para mejorar No Para fusionar Un nuevo coche Chicos Entonces No se que hacer Si gastarme gemas No gastármelas Vosotros que decís Bueno Tengo tres No me acuerdo muy bien Los coches fúnebres Que necesitábamos Bueno Hemos venido a jugar Me voy a guardar las gemas Para una cosa mejor Que puede ser Cualquier coche Legendario nuevo La próxima actualización Lo que sea Normalmente Cuando te sale En una apertura Te vuelve a salir Otra vez Y acabamos de empezar Vale Entonces Confío en que me vuelva a salir Por favor Venga Bueno Y ya Habríamos hablado ya Sobre todo El tema de La nueva actualización He esperado un poco Para hablar No solo En plan Traer un vídeo De solo una publicación Esperado Han salido tres publicaciones No sé cuándo Volverá Mira como veis Se ha vuelto a salir El coche hamburguesa No sé Cuándo volverán a poner Nueva publicación Si será una publicación Tocha En plan Tal día Empieza la nueva actualización No lo sé De todas maneras Os iré informando Os he dado De momento Buena información Chicos A ver A ver A ver Oh El gigantón Otro coche Que necesitábamos Para funcionar Mirar Voy a hacer Recuento de coches Lowrider Lo tenemos Concepto Furia Mini Auto Super Aquí Necesitábamos El gigantón Nos ha salido Nos ha salido Vamos a por dos Más Aquí el coche Sweep Aquí coches Fúnebres Nos ha salido Uno Necesitamos Tres más Y nada Chicos A por ellos Mira que quedan 24 máquinas Máquina Número 24 Y nos sale Común A ver Que común es A ver A ver A ver Bueno Coche momia Maximizado Una gema Chicos Y ahora si Vamos fuertes Hemos terminado De hablar Vamos a ver Que máquinas En que máquinas Nos salen Coches Que queramos A ver Esta común Ojo Como veis Vuelven a repetirse Muchos coches Entonces Por favor A ver si tenemos Mucha suerte Nos vuelve a salir El gigantón Nos vuelve a salir Ese coche fúnebre Abrete hombre Abrete ya Joder Mira Si hacen de rogar Una legendaria Estaría muy bien Hay que las tengamos Maximizadas Bueno Conseguiríamos 10 gemas Así que Ni tan mal Vale Hormigonera A ver si Tuviésemos Suerte Y subiríamos Otro nivel Más Llevamos Prácticamente 10 máquinas Y de momento Muy bien Chicos Coches Que no teníamos Coches Que no tenemos Maximizados Coches Como veis Que está Muy bien Coche caga Uende Me gusta Y de momento Es que Prácticamente Casi ninguna Que no tengamos Maximizada Chicos Vamos a ver Esta morada Ahora si Maximizada Dos gemas Quedan Las moradas Maximizadas Otra morada Que es El camión Hay la publicidad Buena del juego En el juego And To I Ese juego Tan famoso Chicos De Not Doubled Ahí está Ahí está Ojo La furgoneta De correos Chicos Más 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 10 Queda Un poquito Menos De la mitad De experiencia Para subir Al próximo Nivel 91 Otro Común La moto De nieve Unas gemas Unas gemitas Bueno Otro Común Insecto Bien Vamos con el lío Vamos con el lío Morada Ojo Todavía Tampoco Ha salido Nada Ninguna épica Está el horizonte Este coche Que se consigue jugando Con otros amigos Otra morada Dios De mi vida Las moradas Que salen Coche de rally Más 2 Esas gemitas Vosotros No las veréis Pero tengo 427 gemas Esta bola Que me da El coche Duque 430 gemas Ya dejadme Abajo en los comentarios Que querríais Que hiciese Con las gemas Si me las gasto En un próximo Coche oculto No Próximo Coche legendario Que puedan sacar En una próxima Actualización El bus Escolar Vale Esta ronda De 10 máquinas No ha salido Tan buena Como que habría Esperar Y bueno Morada Vamos a ver Esta última De las 10 Bueno El coche spinner Que siempre Está chulo Verlo Y últimas 10 máquinas El clásico Ahora lo tenemos Maximizado Más 10 A ver Si tenemos suerte Chicos Si saliese Alguna épica Por ejemplo Legendaria Que mal Que mal Que mal Que mal Bueno Bueno El cual Maximizado También Ah bueno Tenemos ahora Maximizado Chicos Vale 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 Las comunes Se maximizan Al 9 Morada Como no Morada Se está grabando La cámara Si Vamos a ver Onda retro Onda retro Chicos Venga 7 máquinas 7 Dura Suerte A ver Si tenemos Suerte Morada Morada Otra vez El hot dog Está maximizado Y yo creo Que Aquí va a quedar La cosa Porque Subir de nivel Ya complicado Y a ver Si os hay Alguna Épica Lo que sea Más 10 Ahí está En serio De 31 Máquinas No vamos A ver Ninguna Legendaria Que no sale No sale El monogulumen S Ahí está Vale Común 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 Que es el insecto Muy bien Pásalo rápido Y dame algo Más interesante Hombre Otra morada No va a ser Ninguna Épica Joder Vaya aperturita Vaya aperturita Chicos Moradas Everywhere Every day Every time Todo el tiempo Chicos Todo el tiempo Every time Jolines Bueno El swim El swim El swim Que necesitábamos Cuantos swim Necesitábamos Ojo Que me gasto Las gemas Las gasto Vamos a actualizar Al 7 Ahí está 13 gemas Más Al 8 Y ojo Que lo mejor Una vez Más Y ya Podríamos Si señor Tener un nuevo coche Funcionado Vale Ojo Funcionar No se que coche Pronto lo veréis En el canal Y nada más Dejad vuestro like Como he dicho antes Y nada Un comentario Lo que queráis Un saludo Y hasta la próxima Adiós